Y esta va pa' toda la gente de la costa, la mera chuca primo Voy a cantar un corrido, la tonada se la busco Para recordar a un hombre que es Marcelino Verdusco Quiso ser contrabandista pero le dieron un susto Salieron de Tecomán, todavía era de día Iban rumbo al barotal a recoger mercancía Iba a completar el viaje, pasó por Santa María Llegando a Santa María y le dicen a Luisillo Anda entrega los costales, los que tienes escondidos Que las otras treinta cajas ya las cargo Marcelino Y les dice Marcelino, vayanse en la camioneta Ahí llegan por San Vicente, pa' no despertar sospechas Los espero en Tecomán, pa' echarnos una cerveza Tomaron la camioneta, le dieron por otro lado Y no entendieron las señas porque andaban bien cruzados Y al llegar al pavimento, allí estaban los soldados Y les marcaron el alto, nomás se hicieron pa' un lado Al que venía amanecando, tres ráfagas le pegaron También sacó su pistola, dos tiros le dio un soldado Ya con esta me despido, son cosas que van pasando Porque al que agarraron vivo, todo estuvo confesando Marcelino en Tecomán, todavía lo está esperando